Desde Producciones del Sur Llega tu sueñito Junior Para bailar y gozar en estos carnavales 2020 Goza, 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 con cariño De esa loma y otra loma yo te vengo a ver De esa loma y otra loma yo te vengo a ver Llevando mi guitarita, llevando mi taposito Solo por el carnaval desde allá he venido Será porque yo te quiero de esa loma he venido Será porque yo te quiero de esa loma he venido Sal pues a tu ventanita, quiero verte mi guambita Quiero darte un besito solo por el carnaval Y solo por el carnaval te voy a verte mujer Sal a tu ventana chiquita Que hoy quiero verte ¡Suscríbete al canal! 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 Y en vida es todo, disfruta y goza, porque de muerto ahí se queda todo